Estamos acá sobre la calle Vinter y estamos con egresados de la escuela 200, la escuela acá del barrio. Cuéntenme un poco, estamos acá con Walter y con otros, Tito, Pocha me decías también. Inés y Tito Mallea. Tito, y queríamos charlar un poco, ¿qué representa la escuela para vos? Que hace varios años que viniste a la escuela y te egresaste y ahora venís a colaborar en esto que es el aniversario número 50, ¿no? Y bueno, buenos días y buenas tardes a la gente. Estamos reunidos porque nos convoca la escuela 200 al aniversario número 50 y bueno, como somos egresados, en mi caso del 70 al 77 cursé, mi primaria, y bueno, y el resto de mis compañeros también y nos trae buenos recuerdos y en este momento dejamos nuestras marcas, nuestros recuerdos pintadas que quedamos en eso para homenajear a la escuela. Acá estamos con otros compañeros que también, ¿alguno iba con Walter en ese momento o son egresados posteriores? ¿Quién estuvo en ese momento? ¿Estuvo acá la... Pocha, estuvo? No, yo sí, con Walter, con Walter, iba con Walter fuera de compañero. Tremendo, tremendo. ¿Estuvioso o no? Obvio. Sí, sí. Dice que quería repetir para no ser el primero, ¿no? ¿Eso le decía usted también en ese momento? Verdad, verdad. Y bueno, todos tenemos un relato para recordar y volver a rememorar la historia, ¿no? Porque esto es no olvidarse jamás de la escuela donde nos vio crecer y hoy en día somos mayores ya y bueno, venimos con ganas a juntarnos y a unirnos de vuelta. Bueno, la escuela en nuestra casa era siempre desde que se inició acá, del 69, así que nosotros nos estamos recordando en este momento. Muchos años pasaron, la infancia de nosotros fue acá, director Flores, me hemos recordado, un excelente director, era nosotros. Era recto, pero lo tiraban por ahí un poquito a la oreja porque lo portamos mal nosotros, pero bueno, y ahí estamos. Pero gracias a Dios, una que vivimos acá en este barrio y en nuestra escuela. O sea, muy agradecido por los 50 años que va a tener la escuela. Para nosotros es algo que nunca nos vamos a olvidar de nuestra escuela, de nuestra escuelita querida, porque es algo que nos unió, es algo que nos unió en el barrio, fue algo integrador, comunitario. Y bueno, reafirmando todo lo que, todo el aprendizaje que hoy como personas mayores mantenemos hasta el día de hoy, que es saber respetar a los demás, siempre tener, ser humilde. Por más pobre, en ese momento había mucha pobreza, mucha necesidad, este era un barrio que no tenía servicio, por ejemplo, de gas, que no, las calles prácticamente cuando llovía, era una pista de patinaje prácticamente. Entonces, éramos vecinos que teníamos mucha humildad, pero sobre todo, ya sea nuestros viejos y la escuela, nos formaron para que hoy por hoy seamos hombres de bien y poder convivir, tratar de vivir siempre en armonía, inculcarle a nuestros hijos el respeto, nuestra experiencia de vida. Y bueno, eso es lo que nos representa hoy la escuela para nosotros. Que nosotros más que, no hicimos amistades de amistades, hicimos hermanos, nos sentimos hermanos porque nos vemos y volvemos a recrear esa unión que tuvimos. Vivir con ellos esos momentos de la escuela es recrearlo hoy, después de 40 años, casi. Yo egresé en el 77, del 70 acá, muchos años que yo conviví con ellos, fue parte de mi vida. Entonces, no hay amistad, es una unión de hermanos, lo siento así. Y creo que todos nos une eso.